La Secretaría de Educación Departamental emitió una alerta a todas las instituciones educativas de esta región del país. Dice que ningún colegio puede dejar por fuera a un estudiante porque no cumple con los uniformes. También invitó a los profesores para ser un poco flexible. La Secretaría de Educación Departamental de Arauco fue clara con las diferentes instituciones educativas del departamento para que no impidan el ingreso de los estudiantes por la falta de uniformes o útiles escolares. El contexto de la Secretaría de Educación Departamental de Arauco La Secretaría de Educación Departamental de Arauco, Juana Moreno, indicó que se debe respetar los manuales o reglamentos de cada colegio también. Sí se deben tener en cuenta los manuales de convivencia de cada uno de los colegios y resultados ya que con ello este manual se firma con cada uno de los padres de familia para poder lograr disciplina que es uno de los factores importantes dentro de la educación. Los docentes deben de buscar la forma de dialogar con algunos padres de familia para conocer de primera mano qué es lo que está pasando con sus hijos. Pero existen problemas aislados de algunos padres de familia en el sistema y entendiendo la situación económica que se ha venido presentando en nuestro departamento particularmente. Por esto no quiero que esto sea una barrera a la falta de uniformes. Hacerle más bien acompañamiento a los padres de familias para desde allí preguntar qué está pasando y cómo nosotros como Secretaría o como institución educativa podemos coagular a solucionar ese problema que es el uniforme que es muy importante para el tema disciplina, orden y respeto dentro de la institución. Pero también podemos nosotros desde aquí, desde la Secretaría de Cada Uno de los Rectores, coagular a que esta solución se le dé a cada uno de los niños. La Secretaría de Educación estará atenta a las denuncias por parte de los padres de familia para verificar si le están prohibiendo el ingreso a sus hijos por la falta de uniformes.